Bueno, seguimos señores, seguimos aquí en política, tú sabes que hay muchos políticos que en esta temporada pues eviten sus mensajes y todo, y nosotros quedamos en que los mensajes que nos manden los vamos a pasar todos, todos los políticos que nos manden sus mensajes que los tienen en video, yo se los voy a pasar por aquí, eso es lo menos que podemos hacer por ello, pasarles su mensaje que tienen para el pueblo en estas navidades, y uno que ya nos mandó su mensaje fue el senador Tommy Galán, que nos manda su mensaje con motivo de la navidad para los residentes en su provincia. Soy Tommy Galán y deseo que en esta navidad y año nuevo, la unión y prosperidad ilumine la provincia de San Cristóbal y todo el país, orgullosamente de San Cristóbal es. Bueno, pues gracias a el senador Tommy Galán que manda su mensaje con motivo de estas navidades, gracias a todos los que están en sintonía, señores, y gracias a Santiago Mambrú que nos manda esa felicitación y gracias a todos los que han estado en sintonía en este programa, nosotros, si Dios nos permite, mañana estaremos aquí un poquito más tarde que lo acostumbrado, mañana día festivo estaremos a eso de las siete de la mañana, siete y media, así que mañana estamos, estamos informando en noticia y mañana como de costumbre a las diez de la noche en noticia, pues gracias señores por su sintonía y si Dios lo permite, nos vemos mañana.